Soy una mujer que estudió su carrera profesional en Medellín. Terminé luego de formarme como actriz en Bogotá, pero siempre volver a la casa y volver a las raíces para mí será una fortuna. El hecho de que existan este tipo de convocatorias por parte de MinTi, para mí es supremamente importante, porque siento que todo este apoyo que nos brindan para hacer crecer y hacer realidad estos sueños de tantos jóvenes chocuanos que tienen ideas impresionantes, ideas que son excelentes y que tal vez no hay recursos ni muchas maneras de llevarlas a cabo y poder tener también la oportunidad de crear un cine con enfoque diferencial étnico. Me siento orgullosa de ver cómo, gracias a este tipo de convocatorias, nuestros jóvenes chocuanos tienen la oportunidad de crecer y darse a conocer a nivel nacional. Aquí estamos en el proyecto El Libro de los Misterios, que es un proyecto financiado con recursos del Ministerio de las TICS. Estamos alonando este proyecto para poder hacer un proyecto que destaque y que muestre la capacidad de nuestra gente. Me encanta que se realicen producciones audiovisuales en el territorio, porque es también un poco demostrar, no solamente que hay talento, sino que sí somos capaces de terminar los proyectos que emprendemos y hacer realidad un poco las ideas que nacen desde nuestras cabezas tan creativas, que creo que es una particularidad que tenemos como chocuanos. Desde Mintic celebramos la Semana de Contenidos Digitales.